Se realiza un operativo en la playa de estacionamiento del Hiperlibertad. Hay al menos 20 personas de nacionalidad paraguayas detenidas. La investigación surge porque hace aproximadamente estas personas estarían acercándose hasta una agencia de cambio ubicada aquí en el hipermercado de libertad de la ciudad de Posadas en la cual se hacían depósitos millonarios. Están investigando cómo era esta transacción y cómo era este trabajo que venían realizando. Este operativo se realiza en esta mañana aquí en el hipermercado Libertad con al menos 20 personas detenidas. Continuará este operativo porque se siguen verificando los vehículos con patente paraguaya. Se realiza un allanamiento en estos vehículos de los cuales se verifica si tienen dinero que no haya sido identificado y este operativo va a continuar durante la mañana aquí en el hiperlibertad. está encabezado por el juez de instrucción número 2, Juan Manuel Montero.